Hola, en este video vamos a comentar el tema de regulación fisiológica. Vivimos en un planeta muy cambiante, un planeta en el que las condiciones de humedad, de temperatura, de disponibilidad de recursos, etc., cambian continuamente. En este ambiente, entonces, los animales requieren mantener un medio interno que sea diferente del medio externo para poder realizar sus procesos de trabajo biológico. Esto implica, entonces, que los organismos tienen que compensar los cambios ambientales de alguna manera. Ese diagrama ilustra las proteínas o los mecanismos que se han descrito en un organismo relativamente sencillo. Es una bacteria y cada figura de color representa un mecanismo diferente. Tenemos canales para diferentes cosas, receptores y enzimas, que tienen el objetivo común de mantener un medio interno que sea distinto del externo, independientemente de las variaciones en el ambiente externo. La primera exposición seria que se hizo de esta tendencia de los organismos vivos a mantener una cierta constancia, un medio interno y una cierta constancia de ese medio interno, la hizo Claude Bernard. Claude Bernard, aquí tenemos varias figuras de él. Claude Bernard percibió y sistematizó una observación bastante común. Bien, observa esta gráfica. Aquí tenemos la variación de la temperatura en una cierta localidad en el Reino Unido. Es la temperatura ambiental y es la variación a lo largo de un día. Entonces, observa que la temperatura baja, luego sube. Si nosotros colocamos un objeto, o supongamos una lata, en este ambiente, lo más obvio es que la lata va a asumir el mismo valor de temperatura que el ambiente. Es decir, si hiciéramos una gráfica en el tiempo de la temperatura de la lata, tendríamos algo así. Ahora, si comparamos esto con la temperatura de una persona que estuviera en ese ambiente, tendríamos algo más bien de este tipo. La temperatura de la persona entonces estaría, en primer lugar, muy por encima de la temperatura ambiental y segundo, sería mucho más constante que la temperatura del ambiente. Esto implica que el ambiente ejerce un cierto efecto sobre todos los objetos y que el individuo, el humano en este caso, tiene que mantener un valor diferente. Es decir, el ambiente tiende a inducir el mismo valor de temperatura en el sujeto, bajar la temperatura aquí, y entonces el organismo, el individuo, tiene que defenderse de este valor. La tendencia del ambiente a modificar el valor de las variables internas lo llamamos perturbaciones. Entonces, en este ejemplo, la perturbación ambiental tiende a reducir la temperatura del humano. Esta gráfica representa la misma variable, la temperatura ambiental, pero ahora, a lo largo de un mes completo, observamos fluctuaciones que coinciden con el día y la noche, una fluctuación diaria, y aquí encima tenemos graficada la temperatura equivalente de una persona a lo largo del mes. Como podemos ver, la impresión del comportamiento de esta variable es que es constante en el tiempo, al menos comparado con las variaciones ambientales. Esto es lo que a Claude Bernard le llamó la atención y sistematizó a través de dos conceptos que él introdujo. El primero fue el de milieu interieur, que se refiere al medio interno. Es decir, él identificó que los organismos mantenían un medio interno que tenía una cierta composición diferente del ambiente. Y en segundo término, que este milieu interieur era relativamente constante. De hecho, estableció que la estabilidad del medio interno es una condición necesaria para la vida independiente de los organismos. Ese es el ejemplo de la temperatura, es uno de los ejemplos más comunes, pero tenemos muchas variables que cumplen con este principio. Por ejemplo, la concentración sanguínea de glucosa, lo que llamamos la glucemia, la presión osmótica, que es básicamente la proporción entre agua y solutos en la sangre, tenemos también la concentración de iones hidrógeno, lo que llamamos el pH, la concentración de iones calcio, la concentración de iones sodio, el tamaño de las células, la presión arterial, la disponibilidad de energía, el peso corporal, el número de células en un órgano, y un etcétera muy largo, que todavía no acabamos de describir. El siguiente paso en el estudio del comportamiento de las variables se le atribuye a Walter Cannon. Él era un fisiólogo estadounidense que hizo la siguiente contribución importante. Él acuñó un término, el término homeostasis, para referirse a lo que Claude Bernard había considerado constancia. Homeostasis es un término que se refiere a la estabilidad de todas las variables que componen el medio interno, es decir, no se refiere a una variable en particular, sino a todo el conjunto de variables que se mantienen constantes. El concepto, entonces, está basado en la idea previa de Bernard del medio interno, y lo extiende a un estado general del organismo. El concepto de homeostasis es un tanto ambiguo, pero lo podríamos definir así, en la situación en la que el medio interno de un organismo mantiene valores de muchas variables relativamente constantes. Ahora, hay que entender una cosa. La estabilidad del medio interno no es lo mismo que el equilibrio. El equilibrio lo entendemos como la inamovilidad del valor de la variable. Haciendo una analogía muy simple, lo podríamos comparar con el nivel de agua en una cubeta. En realidad, mientras no agreguemos agua o saquemos agua, el nivel del agua en la cubeta se va a mantener. Esto es equilibrio. No hay fuerzas que intervengan y el nivel se mantiene igual durante un tiempo indefinido. Las variables biológicas, en cambio, son procesos mucho más complejos que dependen de una secuencia de pasos. Un proceso fisiológico usualmente es una secuencia de subprocesos fisiológicos que ocurren uno detrás del otro y cada uno ocurre a una velocidad diferente. En ese sentido, los procesos fisiológicos los podemos comparar más bien con un sistema que tiene una entrada y una salida constantes de materia o energía y el nivel final depende de la actividad y de la contribución de cada uno de los pasos intermedios. A diferencia del caso anterior, este sistema, este diseño, mantiene un flujo constante, es decir, no se detiene, no está estático como en el otro caso, y entonces la constancia de estos valores es más bien un proceso de estabilidad en el tiempo. Por eso es que decimos que los procesos fisiológicos más bien quedan en estados estables más que en equilibrio. Ahora, si hablamos de una variable que se mantiene constante o estable en el tiempo, la siguiente pregunta es ¿qué se requiere para poder hacer esto? Y esto nos lleva al concepto de regulación fisiológica. Regresemos al modelo que teníamos de un proceso fisiológico. En este ejemplo, supongamos que no hay ningún mecanismo que module la actividad de los diferentes pasos, entonces la variable fisiológica que resulta es básicamente la suma de los efectos de los demás, de los procesos que la determinan. Hagamos una gráfica en el tiempo. Si cada uno de estos pasos secuenciales siguiera su propia dinámica, una dinámica, digamos, siguiendo las perturbaciones, entonces lo que tendríamos es que la variable, la variable fisiológica al final, tendría un comportamiento errático, algo así. Es decir, no tendría constancia en el tiempo y variaría según las perturbaciones. Ahora, si hablamos de regulación, implica que la variable se mantiene relativamente constante en el tiempo. Esto implica que los procesos de alguna manera compensan las perturbaciones y mantienen una tasa constante que permite entonces una salida constante en el tiempo. Es lo que denominamos regulación. Podríamos entonces establecer un concepto. La regulación es la compensación fisiológica de los efectos de las perturbaciones, de modo que las variables se mantienen estables en el tiempo. La siguiente pregunta es ¿cómo ocurre esta regulación fisiológica? Aquí entra la siguiente gran contribución, que es la que hizo Norbert Wiener. Norbert Wiener acuñó el término de cibernética para referirse al estudio de los mecanismos de control de los procesos que podrían ocurrir de manera similar en una máquina diseñada por el hombre o en un sistema biológico. Veamos a qué se refiere. Retomando el ejemplo que habíamos puesto al principio de la temperatura, pensemos en una máquina que tuviese el mismo objetivo. Aquí, imaginemos que tenemos la intención de mantener la temperatura constante en una habitación, en una casa o lo que sea. Ahora, desde el punto de vista cibernético, ¿cómo sería una máquina que hiciera esto? Bien, para mantener la temperatura necesitaríamos entonces un mecanismo de calefacción, aquí, y necesitaríamos también un mecanismo de enfriamiento. Estos dos mecanismos no funcionarían al azar, ni gobernados por las perturbaciones. Los mecanismos deberían estar controlados por un centro de control, un controlador, una estructura que decidiera en qué momento encender cada uno. La decisión que tome este controlador no sería al azar tampoco. Debe estar basada en dos principios. En primer lugar, el valor de la temperatura ambiental. Entonces, debe tener acoplado un medidor de temperatura, lo que llamamos un sensor, que le indique cómo está el valor del cuarto, de la temperatura del cuarto en cada momento. Y, con base en esta información, decidiría, comparándola con lo que llamamos el valor de regulación, o set point, es decir, o el valor implícito ideal al cual la temperatura debe mantenerse. Entonces, lo que haría el controlador es tomar la información de cómo está el valor de la temperatura en ese momento, compararlo con la temperatura ideal, y en función de eso, decidir si es necesario encender algún mecanismo de compensación y cuál de ellos. Esto es lo que dicta un diseño cibernético para una máquina. Si aplicamos el mismo diseño a un proceso fisiológico, entonces tendríamos los mismos elementos. Tendríamos al centro la variable fisiológica, la variable regulada, y tendríamos que la variable regulada depende de dos procesos. Un proceso que tiende a elevarla, lo que llamamos los procesos de entrada, y una serie de procesos que tienden a reducirla, lo que llamamos los procesos de salida. La dirección de esos procesos determina el flujo de energía o de materia en el sistema. Se movería en este sentido. Si esta variable solamente dependiera de estos dos procesos sin ningún mecanismo adicional, entonces tendríamos que su variación estaría dictada por las perturbaciones, es decir, en el tiempo, se movería de manera errática. Si hablamos de regulación, implica que la variable se mantenga en el tiempo. ¿Qué se requiere para esto? Según el modelo cibernético, requeriríamos en primer lugar un dispositivo que midiera el valor de la variable, un sensor, y ese sensor enviaría la información a un centro de integración. El centro de integración tendría la capacidad de comparar ese valor y determinar si es correcto o no. Y en función de eso, corregir, modificando la actividad de los procesos de entrada y o de los procesos de salida. Dentro de lo que llamamos el centro de integración, estaría implícito el concepto del valor de regulación o set point. Aquí debemos introducir dos conceptos adicionales. El primero de ellos es el de retroalimentación y el segundo es el de anteroalimentación. Tanto la retroalimentación como la anteroalimentación se refieren a los mecanismos por los cuales el centro de integración controla la entrada y la salida, es decir, compensa las perturbaciones. El elemento común de los mecanismos de regulación es la retroalimentación. Retroalimentación significa que la información de corrección viaja en sentido opuesto al proceso. Veamos, lo que tenemos aquí representado es un cierto proceso. Tenemos aquí la entrada, tenemos aquí la salida y el proceso fluye en este sentido. Si nosotros tomamos información de un punto cercano a la salida y lo hacemos viajar en sentido opuesto para afectar la entrada, entonces tenemos automáticamente un proceso de retroalimentación. Retroalimentación implica que la información viaja en sentido opuesto al proceso. Por lo tanto, esto representa retroalimentación. Dentro de la retroalimentación fisiológica se pueden distinguir dos tipos, la que llamamos retroalimentación positiva y la que se denomina retroalimentación negativa. Veamos en qué consiste cada una. Nuevamente tenemos aquí el diagrama que ilustra un proceso fisiológico. Retroalimentación implicaría entonces que podemos tomar la información de un punto cercano a la salida y utilizarla en sentido opuesto para modificar alguno de los eventos previos que la determinan. Ahora, cuando hablamos de retroalimentación positiva, nos referimos a que la señal de corrección tiene el mismo sentido que el cambio en la variable. Es decir, si la variable tiende a reducirse, la señal de corrección es en sentido de reducción también. Bien, si la variable tiende a aumentar, entonces la señal también es en sentido de aumento. ¿Cómo se comportaría una variable de este tipo en el tiempo? Veamos aquí la gráfica. Lo que sucedería es que, si tenemos una situación en la que la variable aumenta, esto estimularía una señal que la haga aumentar todavía más. Por lo tanto, el resultado aumentaría más. Y esto estimularía más aumento que aumentaría más la salida. El resultado es que la variable iría aumentando de manera cada vez más acelerada hasta eventualmente destruir el sistema. Típicamente, la retroalimentación positiva tiene como resultado que el sistema original se destruye. Ejemplos de retroalimentación positiva son relativamente raros, pero sí hay algunos. Aquí tenemos uno a nivel de poblaciones. El número de bisontes corriendo, por ejemplo, en una estampida, estimula el nivel general de pánico, que entonces estimula a más animales a echarse a correr, que a su vez eleva el nivel de pánico, que estimula a más animales a correr, hasta que toda la población de animales está corriendo. Y entonces el sistema cambia a un estado nuevo. Otro ejemplo un poco más fisiológico es el del parto. Durante el parto, la presión que ejerce el bebé sobre el cuello del útero estimula aferencias nerviosas hacia la neurohipófisis, que entonces libera oxitocina. La oxitocina estimula la contracción del músculo uterino, que entonces presiona al bebé hacia abajo. Esto aumenta la presión sobre el cuello del útero, que entonces aumenta la fuerza de la retroalimentación, para que presione más hasta que el sistema se destruye, es decir, el bebé nace. Aquí tenemos un diagrama que ilustra esto. Entonces tenemos que el hipotálamo, a través de la neurohipófisis, libera la hormona oxitocina. La oxitocina actúa sobre el músculo uterino para favorecer la contracción. La señal de retroalimentación consiste en que el músculo uterino puede enviar información en sentido opuesto hacia el hipotálamo. Como es una señal de retroalimentación positiva, al aumentar el estímulo de la oxitocina, esto produce una señal en el mismo sentido de aumento. Por lo tanto, hay más oxitocina que produce una señal más intensa, que produce más oxitocina hasta que el sistema se destruye. Acá tenemos otros ejemplos. El potencial de acción que veíamos en las células nerviosas es otro ejemplo. También lo son las cascadas de coagulación o la cascada de activación inmunitaria de interleucinas. Y otro ejemplo más es el circuito de recompensa, que cuando es estimulado por una señal placentera, produce una retroalimentación de más placer hasta que se crea un vínculo tan fuerte que es muy difícil de romper y que es lo que llamamos adicción. El segundo tipo de retroalimentación es la retroalimentación negativa. Por definición, retroalimentación negativa implica que la señal de corrección tiene el sentido opuesto a el cambio en la variable. Es decir, si la variable tiende a reducirse, la señal de corrección es de aumento. Si la señal tiende a aumentar, la señal de corrección es de reducción. ¿Cuál sería el efecto de este sistema en el tiempo? Veámoslo en esta gráfica. Supongamos que tenemos una variable con un cierto valor. Si de pronto la variable empieza a aumentar, la señal producida sería de reducción. Por lo tanto, el valor de la variable tendería a regresar a su valor. Ahora, si la variable se reduce, la señal de retroalimentación sería en sentido de aumento. Y por lo tanto, el valor de la variable volvería a su valor. A lo largo del tiempo, esto daría la impresión de una relativa estabilidad del valor de la variable. Por lo tanto, podríamos decir que el resultado de la retroalimentación negativa es la constancia de la variable. Ejemplos de retroalimentación negativa son mucho más numerosos que los de retroalimentación positiva. Lo que se muestra aquí es la secuencia de pasos que forman la glucolisis hasta el piruvato. Y tenemos varios ejemplos de retroalimentación. Dentro de esta vía tan común hay varios ejemplos de retroalimentación negativa. Tenemos, por ejemplo, este en el que el ATP, que se produce en las regiones, en las posiciones finales del proceso, actúa en sentido opuesto sobre los pasos previos para inhibir la fosforilación de la fructosa. Algunos de los casos más famosos son los de la retroalimentación negativa del efecto de las hormonas. Hay varias hormonas en las que es típico esto. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, que están ilustradas aquí, o las hormonas sexuales. Tenemos un eje de producción de las hormonas que empieza en el hipotálamo, se estimula a la hipófisis y esta estimula a la tiroides. El resultado de este proceso produce una señal que viaja en sentido opuesto, constituido por las mismas hormonas, e inhibe en su propia producción, es decir, actúan en sentido opuesto al eje original. Esto es retroalimentación negativa. Bien, comentábamos que en los animales hay una gran cantidad de variables que tienen estas características y se mantienen en valores relativamente constantes. Pero no todas las variables se pueden considerar de este tipo. De hecho, las variables que tienen este comportamiento son generalmente variables que son críticas para la vida. Hay algunas variables que no son tan críticas, y estas no están sometidas a un proceso tan riguroso. Para hacer esta distinción, veamos este cuadro. Este cuadro ilustra la regulación de la presión arterial. Aquí está la salida. La presión arterial es la variable regulada, o sea, la que se mantiene dentro de límites muy estrechos. Y estas variables de salida del corazón dependen de una serie de variables previas, que podríamos considerar auxiliares. El cambio en estas variables determina, entonces, el valor de las variables reguladas. Y de hecho, si queremos corregir el valor de la variable regulada, lo que hacemos es modificar la actividad de estas otras variables. Tenemos como variables auxiliares, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el volumen ventricular, y el tono de contracción de las arteriolas, ya sea sistémicas o pulmonares, que determina la resistencia periférica. Todas estas variables, entonces, se pueden ajustar dentro de niveles mucho más amplios para mantener reguladas las variables críticas, que son estas. Veamos aquí en el diagrama, además, que entonces las variables críticas son medidas mediante sensores, y esta información es enviada en sentido retrogrado, es decir, retroalimentación, hacia un controlador que decide cómo modificar las variables auxiliares. Entonces, podríamos clasificar las variables en dos grandes categorías. Las variables auxiliares, también llamadas variables controladas. El otro tipo, que son las variables críticas, y que denominamos las variables reguladas. Entonces, variable regulada no es lo mismo que variable controlada. El último aspecto que comentaremos es el de la reostasis. En los conceptos clásicos propuestos tanto por Claude Bernard como por Walter Cannon, la idea común era el de la constancia de las variables, es decir, que las variables se mantienen en el mismo valor a lo largo del tiempo. Sin embargo, no todas las variables tienen este comportamiento. Veamos este ejemplo. Es un estudio clásico sobre el peso corporal en ratas. Tenemos aquí la variación del peso a lo largo del tiempo. Tenemos acá una escala de tiempo, casi tres meses, y una escala de peso. Entonces, lo que se observa es que al ir avanzando el tiempo, el peso de los animales va aumentando de manera más o menos constante. Este experimento consistió en que a partir del día 30, los animales fueron sometidos a una deprivación parcial de alimento. Solamente consumían la mitad de lo que comían normalmente. Entonces, cuando se les dio menos alimento, los animales tendieron a bajar de peso, que es lo que se observa aquí. 15 días después de este tratamiento, a los animales se les permitió comer nuevamente, a libertad, lo que quisieran. Y entonces, lo que esperaríamos sería que los animales recuperaran el peso. Lo interesante de este experimento es que cuando se les permite comer nuevamente a libertad, los animales no recuperan el peso en el que habían sido deprivados, sino recuperan el peso que deberían haber tenido si nunca hubieran sido deprivados. Es decir, es como si el animal supiera qué peso debería tener según su edad y recupera el peso en cuanto tiene las condiciones para hacerlo. El mantenimiento del peso, entonces, es un ejemplo de regulación, pero la variable no es constante. Veamos que el valor del peso no se mantiene constante. De hecho, va cambiando en el tiempo. Esto es lo que se denomina reostasis. Reostasis se refiere a la modificación de los procesos de regulación para mantener valores diferentes en diferentes momentos. Tenemos otros ejemplos de reostasis. Acá está ilustrado lo que sucede con el volumen sanguíneo durante el embarazo. Tenemos tres variables relacionadas con la presión sanguínea. El volumen sanguíneo total, el volumen plasmático y la cantidad de células rojas en una mujer gestante. Se observa que las tres variables, que usualmente no deberían cambiar, deberían mantenerse constantes, se elevan de un cierto valor, se mantienen altas en el tiempo que dura el embarazo, bueno, cierto tiempo del embarazo, y después del parto recuperan su valor original. Acá tenemos una gráfica en la que se ilustra solamente el cambio porcentual. Podemos ver que las variables cambian hasta en un 30% o más de un 30% durante el embarazo. Y que una vez terminado el embarazo, después del parto, las variables recuperan su valor original. Es decir, que las mujeres preñadas tienen la capacidad de regular sus variables sanguíneas en valores distintos. Un valor no preñada y un valor preñada. Este es otro ejemplo clásico de reostasis. Tenemos aquí ilustrada una de las variables que son clásicamente reguladas, la temperatura corporal nuevamente. Pero en este caso está ilustrado en un animal que tiene la capacidad de hacer torpor diario. Ese es un pequeño mamífero, petauro del azúcar, y mantiene en condiciones normales una temperatura de 38 grados centígrados, como la mayoría de los mamíferos. Lo que se observa es que cuando el animal está en un periodo de torpor, el torpor es una depresión metabólica que ocurre en intervalos de menos de 24 horas, lo que vemos es que a lo largo de varios días, tenemos aquí una escala de tiempo en meses, a lo largo de varios días la temperatura puede descender de su valor normal de 38 grados hasta algo cercano a 10 grados centígrados. El animal deprime su metabolismo, su temperatura desciende casi 20 grados, y luego se recupera al día siguiente. Y así puede estar durante un tiempo relativamente largo con estas fluctuaciones grandes. Otro ejemplo más dramático de esta capacidad es la hibernación. En la hibernación, aquí tenemos el ejemplo de una serigüeya pigmea. Lo que podemos observar nuevamente es que la temperatura normal del animal es de 38 grados, pero cuando está en un periodo de hibernación, cae, deprime su metabolismo, de manera que su temperatura cae hasta un valor cercano a los 5 grados o menos de 5 grados, y se mantiene así durante varios días. Eventualmente despierta, cuando despierta su valor, recupera el valor normal, 38 grados, su temperatura recupera el valor normal, y después vuelve a caer en depresión metabólica, otra vez cercano a los 4 grados, y luego despierta nuevamente y está alternando estos periodos. Si vemos con más detalle lo que sucede durante la hibernación, tenemos acá datos de una marmota hibernante, lo que podemos ver es que aunque la temperatura ambiental cambie, aquí tenemos datos de variación de la temperatura ambiental que va desde 0.9 hasta 3 grados centígrados en el ambiente, la temperatura del animal hibernante prácticamente no cambia, entre 4.1 y 4.7 grados. Es decir, el animal pareciera seguir regulando para un valor mucho más bajo de temperatura durante la hibernación. Esto implica que los animales hibernantes tienen la capacidad por lo menos de regular en dos valores completamente distintos, a 38 y a 4 grados. Un ejemplo más también con temperatura es la fiebre. La temperatura normal del animal se mantiene en un intervalo. Estos son datos en monos y podemos observar que en un intervalo entre 15 y 30 grados, la temperatura del animal se mantiene más o menos constante. Si se le inyecta al animal prostaglandinae, es decir, un pirógeno que induce fiebre, lo que observamos es que la temperatura corporal se eleva, pero la parte interesante de esto es que esta temperatura se mantiene elevada y se defiende en ese valor. Si el animal se enfría, es enfriado artificialmente, se defiende para volver a calentarse y regresar a este valor. Si el animal se calienta artificialmente, tiende a enfriarse para mantener este valor. Es decir, se regula, pero a un valor diferente de temperatura, cercano a los 40 grados. Eso sugiere que la fiebre sería un mecanismo, un proceso, una situación en la que la regulación normal de la temperatura funciona igualmente bien, pero en un valor distinto. Esto es lo que se denomina reostasis y es uno de los conceptos que enriquece la comprensión que tenemos de la regulación fisiológica más allá de la homeostasis. Y esto es todo. Muchas gracias.